Voy a tumbarle todo el guaco con ira y pronto no, pero sí, muy frustrados, eso sí. Y no es la frustración la que vemos en los dibujitos animables. Ay no, estoy muy frustrado porque no tengo lo que... Bueno, ya estamos, feliz día para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Tres Pinzón, me acompaña a otros 5 momentos de manera general para que tú entiendas un poquito qué es eso. Bueno, hablábamos en el primer video que se llama 1, 2, 3. 1, 2, 3 hace referencia a las 3 teorías grandes que tiene la tradición chino. O sea, el yin y el yang, que espero que ya lo hayamos entendido. La forma de caracterización de todos los eventos que pasan en la naturaleza, si a eso hace referencia, pues sí, el yin y el yang. 2, la teoría orgánica, la teoría de los órganos, que es importante, es una teoría muy, muy importante en la medicina tradicional china. Y la teoría de canales, que son las 3 teorías grandes representando ese número 3 que uno aborda muy bien en la medicina tradicional china. Bueno, entonces, el yin y el yang, pues sí, nos hablaba del número 3. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer un acercamiento un poco a esa teoría de los 5 movimientos, pero tiene que ver con esa segunda teoría, que es la teoría de los Sanfu. Sanfu hace referencia a órganos macizos, órganos huecos. Yo lo llamo así, órganos macizos o huecos, para confundirme en tentarañas visceras. Entonces, miren lo bonito que tiene, porque la teoría orgánica tiene que ver con la teoría de los 5 movimientos, que es una teoría definitivamente cultural. Los chinos en la Tijuana veían, ven, hay 4 estaciones, y eso viene muy cultural, ¿sí? Y trajeron una quinta estación, o más bien una estación de relevo, que se denominó la estación de la Tierra, como una estación muy central. Y toda esa teoría de lo que ellos veían con respecto al número 5, a las manifestaciones a través de, principalmente, de las estaciones, con ese 5, que es el número central, por eso son 5, ¿sí? Lo traían muy a lo que pasaba en el cuerpo, ¿sí? Lo traían definitivamente a lo que pasaba en el cuerpo. Bueno, entonces, esa teoría de los 5 movimientos, que es una teoría muy bonita, yo tengo un error en los videotutoriales porque yo puse 5 elementos, y pues muchas escuelas lo manejan como 5 elementos, a mí me gusta manejarlo como 5 movimientos, o fases, o... porque el elemento es algo como muy físico, ¿no? Muy estático. Y pues en medicina china, así como veíamos en medicina ya, que se empieza a mover uno con otro y empieza a interactuar, pues son movimientos que tienen una interacción entre ellos, por supuesto. Entonces, ¿sí? Entonces, de ahí que sea tan importante este concepto más de movimiento que de cualquier cosa. ¿Listo? Originalmente se llamó así, Wuxing, se llama así Wuxing, ¿sí? Y viene con respecto a esta teoría, que es la teoría orgánica, por supuesto. 5 movimientos, y los 5 movimientos tienen que ver con las estaciones, exceptuando, bueno, la Tierra se puso después, entre el fuego y el... ¿el qué? El metal. Originalmente no estaba, la Tierra siempre está en el centro, es una estación de relevo. Pero cada uno de estos movimientos tiene una representación orgánica, ¿sí? Entonces, representa un órgano macizo y un órgano hueco. ¿Qué hace referencia al órgano macizo? Lo que es macizo, lo que es materia es yin. Entonces, ahí está nuevamente la pluralidad yin, que lo es yin, y tiene un órgano que es huequito, que es, pues, su pluralidad yin. Entonces, es la forma que nosotros clasificamos por cada uno de los movimientos. Entonces, ¿cuáles son los movimientos? El movimiento agua, que representa, por ejemplo, la estación del invierno, que representa muchas más cosas, por supuesto. Por ahí hay un video tutorial que se llama 5 elementos, debería llamarles 5 movimientos, de mi canal para que ustedes aprendan esto mucho más profundamente, ¿sí? El agua, invierno, representa el riñón, que en este caso es el sang, que es el órgano macizo, o sea, así se llama sang, ¿sí? El órgano macizo y el fu, que es el órgano hueco, huequito, que es la vejiga, que es de que la vejiga es un órgano hueco. Y así con todos, madera representa la estación de primavera, y con el color, ellos tienen color, tienen sonido, emoción, la emoción está muy vinculada. Recuerden lo que una vez pasada, la psicoemocionalidad, ¿sí? Desde el chen, yo soy psicoemocional, pues, los movimientos también representan una emoción. El invierno está el miedo, algo, nuevamente. En madera está la primavera, está la ira, la frustración, que para mí es una emoción quizá mucho más importante que la ira. Entender un poco eso de fondo, ¿qué es frustración? ¿Sí? Eso es súper importante. No, es de fondo, sí, es de fondo esa resistencia que tengo con lo que me está ocurriendo en la vida, que es la mayoría de emociones vienen muy aclaradas a la frustración, tiene que ver con el hígado del órgano macizo, o sea, a veces se llama el sal, y el fu, que viene siendo la vesícula biliar. El fuego, que tiene que ver con emociones, eh, es camino, bueno, vean el tutorial. Corazón, intestino delgado, corazón, fíjense ustedes que es un órgano hueco, pero en medicina china, pues, no es un órgano tan hueco, ¿sí? Porque yo lo que les decía, el corazón es un órgano que abarga en su seno la mente espíritu, el cheno, o sea, es el palacio del emperador, entonces, no, no es que esté tan hueco, ¿sí? Y además, tiene sangre, y la sangre de medicina china, así que es importante, de pronto hablaremos más adelante de eso, ¿ok? Y el intestino delgado, la emoción, dicen todos los textos de la alegría. Eh, bueno, yo tengo una pelea con los textos de medicina china, con respecto a eso, a la parte emocional de la alegría, o sea, ¿estar alegre es malo? No. No necesariamente. La alegría, cuando uno está conectado con el ser, uno le nace una alegría que es natural, y no es mala para nada, es la manifestación de un shen, de una mente espíritu que está en calma, y uno es alegre por mejorar de eso. Entonces, hace referencia quizá más a los episodios de manía, que es diferente, pero la manía como representación de una afectación directamente del 100. Bueno, sigamos. Y después viene el elemento tierra, según los cinco movimientos, la tierra tiene que ver con el color, tiene un color amarillo, con el vaso, el vaso que es un órgano macizo, el estómago que es un órgano hueco, y pues sí, tiene que ver con una emoción que es la reflexión obsesiva, es tener un pensamiento todo el rato y que uno le randa por la cabeza. Y por último, perdón, no, por último no, el metal, sí, el metal, perdón, sí, por último, porque ya había recado con agua el metal, que tiene que ver con un color, el color blanco, que tiene que ver con el pulmón como órgano macizo, órgano hueco del intestino grueso, tiene que ver con una emoción que es la tristeza y melancolía, el hecho de estar en el pasado y quedarme allá atrás, pues ahí está, ¿ok? Entonces, esa teoría de los cinco movimientos es interesante porque cada uno de los movimientos siempre va a tener un aspecto yin-yang, entonces siempre tenemos un aspecto yin-yang de el riñón, o sea, el aspecto yin es el órgano macizo para cada uno de los movimientos, y el aspecto yang es el órgano hueco. Pero como todo este símbolo del yin y el yang, todo dentro de su seno siempre va a tener un yin y el yang. Entonces, por ende, por ejemplo, cuando ustedes están viendo diagnóstico, uno ve riñón, deficiencia yin, pero también deficiencia yang. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de que hay deficiencia yin y hay deficiencia yang? A que el riñón tiene en su seno, él es un órgano yin clasificado como yin, pero acuérdense que no todo es totalmente yin, sino dentro del riñón hay un aspecto yin y un aspecto yang. Entonces, yo tengo un aspecto yin que puedo entrar a deficiencia, perdón, que el riñón puede entrar en deficiencia y yo me puedo enfermar, o tengo un aspecto yang, un aspecto yin del frío, del agua, un aspecto yang del calorcito que puede entrar en deficiencia y yo me puedo enfermar, por ejemplo. Así mismo como hay síndromes de exceso y demás cosas. Entonces, la teoría de los bussing o de los cinco movimientos es una teoría que viene de la parte cultural, de lo que ellos veían afuera, pero que lo trajeron al cuerpo organizándola en sistemas, en sistemas abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema que se llama agua, el sistema que se llama madera, el sistema que se llama fuego, el sistema que se llama tierra, pero que cada uno de los sistemas, como buen sistema, tiene en su seno ese número tres, siempre la psique, la emoción y la parte física, y cada uno de sus órganos representado, ¿sí? Tiene siempre en su seno una estructura de yin, perdón, una parte yin, por supuesto, y una parte yang, que cuando entran deficiencias o en exceso, ahí es que entramos a presentar patologías. El resumen rápido de Camilo. Los cinco movimientos son conceptos traídos de la parte cultural de la antigua China a la medicina. Se basa en la observación de la naturaleza. Cada movimiento es un sistema abierto, que interactúa con otros a través de unos ciclos, pero que están claramente interrelacionados. Cada sistema o movimiento se puede clasificar como yin o como yang. Por ejemplo, es claro entender que el agua es el gran yin y el fuego es el gran yang. Los otros movimientos entre estos representan los cambios de transformación entre estos dos. Cada movimiento tiene un órgano macizo, paréntesis, esto tienes que anotarlo, que se llama sang y que además por ser macizo, representa la materia, por esta razón es yin. Y tiene un órgano hueco que se llama fu y que además por ser hueco, no tiene tanta materia por esta razón, se le considera con respecto al sang como yang. Así cada movimiento tiene una representación yin, que es el sang, y yang, que es el fu. Camilo obvio los términos entrañas o viseras, para evitar confusión, como viste a Camilo en parvulos, se le dificultaba diferenciar en los textos a que se referían cuando hablaban en estos términos. En la anatomía moderna, un órgano corresponde a lo que está formado por tejidos. Así todas las viseras y entrañas que se refería a la medicina china corresponde en la anatomía moderna al término de órganos. A su vez cada sang que es yin, materia, cada fu menos materia, de cada movimiento tiene a su vez un aspecto yin o yang, que es importante en el momento del diagnóstico. Te recomiendo ir a ver mi vídeo de 5 movimientos en mi canal de YouTube. Entonces lo que tratamos de trabajar en acupuntura, dentro de una teoría clásica, es colocar agujitas que traten de qué? Movilizar, pues sí, el chi o el yin o el yang, al final y al cabo, o bueno, vamos a ver otra más adelante, que es la sangre, sí, me tocaré hablar un poquito más de la sangre más adelante, pero lo que tratamos es de empezar a compensar un poco esas deficiencias, esos excesos de yin y yang, que son bien importantes. Eso es lo que tratamos de hacer con acupuntura. Bueno, vayan a ver el vídeo tutorial, yo creo que se los voy a conectar acá al final, de los 5 movimientos si quieren aprender otros vídeos. Como siempre digo, son muy cortos, entonces no alcanzo a darles todo lo que les quiero dar. Pero sí, esa teoría de los 5 movimientos es la teoría de los Sanfuk, que es la segunda teoría más importante de la medicina tradicional china, que debemos empezar a aprender muy bien, importantísimo para el diagnóstico de medicina china, empezar a identificar esos disbalances que hay en cada uno de esos sistemas, y mirar su interrelación, porque todos dependen de todos, a través de ciclos de generación o ciclos de control, depende mucho, ¿listo? Pero bueno, eso es lo que les quería decir. Realmente hasta acá les puedo recomendar dos tutoriales, uno de teoría básica, que son los 6 vídeos más famosos que tengo en mi canal, y los otros de 5 movimientos, que también creo que le ha ido bien, pero creo que le ha ido bien. Bueno, les mando un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por la compañía, mi nombre es Gabriel Tres Pinzón, saludándolos desde Bogotá, Colombia, un abrazo y que tengan un lindo sábado. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!